Hoy aprenderás The Present Perfect Continuous. Así es, el presente perfecto continuo. Presta atención. En oraciones afirmativas, la estructura es subject, sujeto, que puede ser un renombre, you, we, they, o la tercera persona, he, she, it. Ya sabes que necesitamos de un auxiliar. El auxiliar es have o has. Esto significa haber. También puedes utilizar la contracción como apostrofí de i o apostrofí erz. Luego vas a necesitar sí o sí de esta palabrita, been, been, que es el pasado participio del famoso verbo to be. Luego necesitas un verbo en ing, ing, por ejemplo, living, working, studying, learning, eating, traveling, running. Pero veamos cómo suena en oraciones. I have been living. Yo he estado viviendo. Luego puedes agregar el complemento, por ejemplo, I have been living in the USA for one year. He estado viviendo en Estados Unidos por un año.